Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, herramienta que les permite mantenerse actualizados en la información jurídica del sector. En esta edición podrán encontrar el decreto 374 de 2021, expido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se modifica el plazo para el pago del impuesto sobre la renta complementaria de las micro y pequeñas empresas. El decreto 376 de 2021 al Ministerio del Trabajo, en el cual se imparten instrucciones para determinar el plazo para el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones faltantes correspondientes al periodo de abril y mayo de 2020. Y la resolución 682 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Cidad y Territorio, en la cual se adopta el formato para la inscripción de postulantes a subsidio familiar de vivienda rural. Finalmente, queremos extenderles la invitación para que participen en el evento más importante del sector de la construcción en Colombia, el Congreso Colombiano de la Construcción Vivienda como Fuente de Bienestar, que este año se realizará de forma virtual del 18 al 20 de agosto. Los esperamos. Para más información les invitamos a visitar nuestra página web www.camacol.co.